Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar Y con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar ¿Está grave, doctor? Dios, ¿otra vez? Esto no puede ser Hace poco recibió un disparo La herida en la frente no tiene tanta importancia Pero puede existir otro peligro ¿Alguna fractura o alguna morraje interna? Quizá La pérdida de sangre ya asesó ¿No cree conveniente ponerle algún anticoagulante? El señor Sarromal es médico Ah, ya entiendo Tienen que salvarse, así que ¿qué cree que se puede hacer? Padre, no recupera el conocimiento Bueno, el doctor dijo que en cualquier momento puede reaccionar El golpe fue muy fuerte, pero parece que solo fue superficial Hay que esperar ¿Pero por qué? Doctor, el señor es el padre de la paciente Juez Velarde La señora es la mamá de Amarichuy Mucho gusto Ya recibió atención médica y ahorita la está revisando una especialista Síganme, por favor Sí, sí Gracias Hijita, hijita, mi amor Hija, ¿qué tratamiento de plano inicialmente? Sutura sobre el arco frontal y prevención de una posible hemorragia De momento el examen no arroja fractura, pero es necesario hacerle la reina No colega, no haremos ningún movimiento más por ahora ¿Qué tiempo hace que ocurra el accidente? Poco más de una hora La rapidez con que la trajo el doctor la ayudará muchísimo en las posibilidades que tenga de recuperarse Hay que canalizarla y poner el medicamento para que reaccione Sí colega